... Periodista y profesora de lenguaje y comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en docencia e investigación universitaria, ha trabajado como periodista, ¿cierto?, en la revista Ercilla, Vierna la Nación, La Segunda y Radio Nacional, entre otros, y ahora está trabajando, aparte de otras cosas más que debe estar haciendo, y ahí nos va a contar como coordinadora en la carrera de periodismo. ¿Estoy bien? ¿Cierto? Está muy bien. Muy bien. Algo se me quedó por ahí, pero si no, Vilma, usted nos acompaña, Vilma Saavedra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegaste a estudiar periodismo? ¿Por qué te picó ese bichito de estudiar periodismo? Yo creo que fue un poco desde siempre, aunque curiosamente, cuando di la prueba para entrar a la universidad, tenía como asumido, como esas cosas que uno nunca se explica por qué, pero cosas que iba escuchando, así como que los papás decían, ella va a ser abogado, ella va a ser abogado. Entonces di la prueba, me fue bien, entré a derecho a la Universidad Católica. Duré un año, no era lo mío, no me gustaba, pero afortunadamente compartí campus y patio con periodismo. Por la humanidad. En el glorioso campus Oriente de la Católica. O sea, más glorioso que ese, no hay otro. Bueno, y di la prueba de nuevo, escondía, de mi casa, y postulé y quedé en periodismo. Así que cuando ya estaba lista, estoy en periodismo. Y avisaste a tu familia. Avisé a mi familia que estaba en periodismo. Y te querían matar. No, fíjate que se lo tomaron mucho mejor de lo que yo creía. Yo creía que iba a ser todo un drama, y la verdad que fue una transición muy, muy pacífica. Y periodismo fundamentalmente creo yo, porque me gustaban las letras, me gusta mucho leer, soy buena escribiendo, y por supuesto me gusta el contacto con la gente, saber, soy muy inquieta, muy, muy, muy preguntona de todo. ¿Qué fue llegar a la revista El Cilla? Una revista que independientemente es una revista grande, y hacía reportaje... Importante durante mucho tiempo. Y bien político también. Y con mucha suerte, la verdad. Yo llegué porque una profesora me llevó, y era así antes en la universidad. Los profes elegían a los que suponían que lo iban a hacer bien, y se llevaban a dos o tres alumnos para sus lugares de trabajo. Y yo entré a una sección que se llamaba Política Nacional. ¡Uf! Súper contingente, además, en aquellos años. ¿De qué época más o menos estamos hablando? No, si yo no tengo complejo al respecto. Yo egresé el año 86 de la universidad, por lo tanto, tiene que haber sido ya los años 85, 86... Bueno, tuve casi mucho tiempo en la revista El Cilla. Y me tomaron todos esos años del inicio de las protestas fuertes, ¿cierto? En las calles. El Cilla tenía una editorial bastante potente igual. Era de derecha. O sea, sí, eran de los Larraín Cruzat, y era una línea de derecha. Claramente. Pero cuando uno está recién saliendo de la universidad, la verdad es que no discrimina mucho por ese... No, por el área de aprender. Aprender. Aparte, el nivel de contenido que tenía en la revista El Cilla, claramente cualquiera que esté ahí igual aprendía bastante. Y era muy estricto, de verdad. Las reuniones de pauta eran unas cosas muy, muy densas, duraban muchísimas horas, y lo que se te exigía era mucho. Los periodistas que estaban a cargo de las secciones eran destacados periodistas que yo los había tenido con profesor, o si no, los había mirado como para arriba, en Canal 13 generalmente, o en el Mercurio, o en la revista Cara, la revista Cosa. Entonces, yo los miraba hacia arriba. Entonces, tener la oportunidad de entrar, chica, a ver, de entrada a los 17 años, tenía 19 años, 20 años. Era muy buena oportunidad. Era muy buena oportunidad. Sí, de todo modo era. Era muy buena oportunidad. La nación me relacionaba, obviamente uno reportea, ve mucha gente, y en una de esas tantas cosas, me volví a encontrar con un editor de la segunda, y me dice, estábamos buscando una editora de cultura para la segunda. ¿Te querés ir conmigo? Ya, partí. Y partí porque se veía venir un poco ya este cambio fundamental que iba a tener la nación, y que no nos gustaba, o sea, no le gustaba a nadie. O sea, perder un medio de comunicación, cualquiera sea, de la tendencia política que sea, de la propiedad que sea, hoy, como están las cosas, perder un campo laboral no es... No, eso fue bajo un gobierno específico. Sí. Que fue de Piñera, que finalmente se cerró algo, era un medio que realmente era estatal, en un principio, y que era necesario un medio independiente, entre comillas, pero estatal, que sea de parte... Y se perdió. Y finalmente quedó Copesa y otro... Quiero llevarte un poco a la arena más actual, principalmente con un caso de que sucedió en estos debates que ocurrieron en las primarias. ¿Qué te parece a ti y cuál es la enseñanza para los estudiantes con respecto a la pregunta que hizo Pilar Molina a Osandón? O sea, básicamente, el vínculo ético-periodismo, periodístico. Sí, y en realidad, pregunta no fue, o sea, fue una afirmación. Una afirmación y una acusación directa, ¿no? Mira, yo creo que el periodista tiene la licencia para preguntar lo que quiera, ¿eh? Y hacer las afirmaciones que quiera, siempre y cuando esta las tenga absolutamente documentada, absolutamente chequeada, y tenga plena certeza que los hechos son así, ¿ya? Eso a mí me parece que en esta situación no ocurrió, porque esto no es un juego de niños, que yo te digo algo, ya, pero de ahí te voy a decir quién fue, ah, averígualo, no, no. O sea, yo soy la periodista, me tengo que hacer cargo de lo que estoy diciendo. Entonces, si ella tiene el antecedente, perfecto, o sea, está en su derecho. Yo siempre he dicho, los periodistas tienen el derecho a decirle, a preguntar lo que quieran. Otra cosa es que el entrevistado me responda. Él también tiene su derecho a no responder si no quiere. Pero yo no por eso me voy a arrestar de preguntar lo que yo estimo que en ese minuto es un interés periodístico, es la verdad periodística, es la verdad informativa. Me parece que ahí se rozan preceptos éticos que a nosotros nos inculcan muy bien desde que somos estudiantes y que tiene que ver con eso, fundamentalmente con la rigurosidad de chequear y rechequear la información. Y dos, no servir de panfleto en el fondo. Claro. Mira, yo creo que en docencia yo he sido muy feliz, me gusta mucho la docencia, estoy por opción haciendo docencia. veo la docencia como una forma de crecer todos los días, de crecer en conjunto con nuestros alumnos. Siento que lo primordial, o sea, a ver, ¿qué es lo primero, lo segundo y lo tercero dentro de una universidad? El alumno. ¿Nos debemos al alumno? Sí, sí y sí. No hay otra. Esa es nuestro norte, nuestro horizonte. Con esa perspectiva yo veo la docencia, ¿ya? Tampoco la veo en una situación de superioridad ni nada, yo creo que aquí hay una transversalidad y horizontalidad en la relación. Perfecto. Crecemos a la par, esto me obliga a mí estar leyendo todos los días, estar estudiando, no es ningún sacrificio tengo que decirlo, pero me obliga. Claramente. Sí. En el área de coordinación vengo recién de renunciar después de ser cuatro años jefa de carrera en otra universidad, me agoté, me cansé porque era un horario que no me tenía un poco cansada, esa es la única razón. Así que la parte administrativa la manejo bien, pero como te digo, ahí en la parte administrativa en castellano poco castizo uno se sube a caballo ligerito. Sí. Es esta otra relación con el alumno, esto estar pendiente de la docencia, permanentemente renovándose, actualizándose, ahí está la parte medular, creo yo, y ahí es donde hay que apuntarse. ¡Gracias! ¡Gracias!